Amigos, en nuestra entomofauna española tenemos realmente, y así lo hemos estado viendo en otros episodios, auténticas maravillas, auténticas bellezas. Pero en este caso creo que además de ser una mariposa preciosa, una mariposa bella, podríamos tildarla también de joya, una auténtica joya. Y me estoy refiriendo a nuestro lepidóptero Aglia Tau. Esta es una mariposa que se encuentra, que coloniza los bosques caruciforios del norte de la península, principalmente los alledos. También se encuentra en los avellanos, puesto que la larva, la oruga, se ha podido comprobar y se ha visto, se ha visto que se encuentra comiendo en las hojas de los avellanos. También en los abedules, hay quien dice en los robles, no estoy muy seguro. En el crataeus también, en el sauce, pero como digo, fundamentalmente se alimenta del haya y también vamos a decir del avellano. Esta mariposa tiene unos colores, no es que sea realmente de colores exuberantes, pero tiene un color uniforme beige, con cuatro ocelos, uno en cada ala, anteriores y posteriores, unos ocelos de un color oscuro, azulado, sobre todo en la hembra, y el centro blanco. El macho es más pequeño que la hembra. El macho además es una mariposa que vuela a primeras horas, a las 8, a las 9 de la mañana, hasta las 10, a las 11, puede volar al mediodía, no más, vuela de forma muy rápida, muy azarosa, cizagueando en busca de la hembra para copular. Normalmente la hembra suele estar quieta, esperando la llegada del macho. En ocasiones lo que ocurre es que nada más eclosionar la mariposa ha agrietado la hembra, el macho ya la ha detectado por las feromonas e inmediatamente llega hasta donde está para efectuar la cópula. Las orugas, bueno, primeramente los huevos, que los veremos más adelante, los huevos son pequeñitos, ovalados, algo aplanados, son claros, rojizos, más o menos, ¿no? Castaños, y de ahí va a salir una oruga pequeñita de color verdoso. Pero lo más curioso de todo que le hace, iba a decir, prácticamente estar a la terrestre, es porque porta cuatro protuberancias. Dos en los primeros anillos, otros dos en los anillos del cuarto, en fin, más atrás, y uno solo al final. En total, como digo, son cinco protuberancias, cinco tubérculos espinosos, bifurcados, con bifurcaciones, que da la apariencia de ser un animal terrible, ofensivo. Todo lo contrario, es muy tranquilo y no hace daño a nadie. Pero es curioso, es curioso poderlo ver. Estas protuberancias las va a perder hacia la tercera muda y conservará un color verde, color verde esmeralda, muy bonito. Luego, hacia el mes de... Bueno, hemos dicho primeramente que el macho vuela en torno al marzo-abril, pone a depositar los huevos, en los 14, 15 días, aproximadamente, 12 días, sale, eclosiona las orugas. Y es un poquito el ciclo, ¿verdad? Y en el mes, durante los meses de mayo, abril, mayo, junio, se va desarrollando la oruga y en julio baja del árbol para esconderse entre el musgo y hacer un capullo que le preserve, que le aguante y le proteja del exceso de humedad. Y así va a pasar, como veremos, todo el otoño y todo el invierno para nuevamente, en el mes de abril, en el mes de marzo, abril-marzo, según el tiempo, pues volver a surgir con todo su esplendor, con toda su belleza, la Aglia Tao. Espero que os guste este pequeño documental y vamos a verlo. Nos encontramos en Asturias, en el Concejo de Lena. Primeras horas de la mañana, del mes de abril a primeros, y la niebla empapa las hojas de las hayas, a bedules y a toda la exuberante vegetación, que es la casa donde se encuentra la Aglia Tao, nuestra joya, y también muchas otras especies que debemos preservar. Vemos entre la niebla surgir como fantasmas los árboles y arbustos que albergan infinidad de insectos, muchos de ellos todavía descansando. Y precisamente en esta imagen que estamos viendo, este Haya, de aquí provienen los huevos de nuestra protagonista, que ya están naciendo y queremos ver todo su desarrollo. Entre la zarza vemos la bien construida tela de la argiope, un género de una araña que parece un tigre. Esta tela soporta las múltiples gotitas que la niebla ha depositado sobre ella. Y ya están saliendo las primeras orugas con sus extrañas protuberancias espinosas que le dan ese aspecto. ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Enseguida se dirigirán a la hoja para comenzar a comer. No obstante suelen pasar mucho tiempo quietas, en reposo. Suelen colocarse en el embés de la hoja para así poder estar escondidas y pasar lo más desapercibidas posibles. Como vemos, son cinco las protuberancias que tienen, dos delante, otras dos más atrás y la última al final. Protuberancias en color ocre, rojizo y bandas blancas. ¡Gracias! 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 Estas orugas se alimentan principalmente del haya, de la hoja del haya, también del avellano. Y asimismo, también les gustan las hojas del abedul, del crataegus, del sauce, pero sobre todo, como decimos, de la hoja del haya y del avellano. ¡Gracias! 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 Al final de su desarrollo, podemos ver como el lomo, su parte dorsal, comienza a adquirir un color tostado, ocre, que indica que ya debe prepararse para crisalidad. Y para ello, al buscar un lugar entre el musgo, deberá bajar del árbol, después se enterrará y dentro de un capullo marrón oscuro pasará el otoño y el invierno, dormitando en un sueño profundo, que solo los trinos de los pájaros en la temprana primavera hará que despierta. Y así, aquí, vamos a descubrir uno de esos capullos y una crisálida escondida entre el musgo. La observamos, checamos algunas fotografías, pero inmediatamente la dejamos descansar. No queremos que sufra ningún mal. El otoño, El viento se acerca, y el viento va a ayudar precisamente a que los árboles se despojen de las hojas, cayendo al suelo. Luego, vendrá el invierno. Y el invierno aportará el agua al suelo, la mantendrá húmeda, esponjosa toda la tierra. Ayudará a que los nutrientes surjan arriba y de esta manera proporcionará lo necesario a la tierra y a todos los vegetales. Por supuesto, que nuestra protagonista seguirá durmiendo en el capullo, no se hará la cuenta del frío ni de la humedad, porque estará a buen recaudo. Y enseguida, vendrá el de hielo, que se llenarán los arroyos, los ríos en utilidad a toda la tierra, empapándola, poniéndola esponjosa, dándole vino. Da gusto ver el verdor de nuestros bosques, sanos, fuertes, vigorosos. Y así comienzan a salir las primeras Agriastau, tímidas. Es un macho, el que estamos viendo, conoce los azules preciosos. Ahí le tenemos, checando sus alas, nervioso por empezar a volar, por encontrar a su compañera, a una hembra, que con ella puedan seguir manteniendo la especie. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos a nuestra primera hembra, el macho inmediatamente la va a detectar, por las pelomonas, y enseguida irá a su encuentro. Ella, de momento, estará aquí, esperando, esperando el macho. Y aquí tenemos a nuestra primera hembra. Y aquí tenemos a nuestra primera hembra. Gracias.